Creo que mi método de diseño favorito es el design thinking ya que creo que este método se enfoca mucho en generar una solución a través del enfoque que le dan al usuario y esto me gusta mucho porque tratan de entender entenderlo y cuidan muchísimo esta parte este método cuenta con tres ventajas sobre cualquier otro método las cuales son el primero es que pues se enfoca bastante en el usuario y tratan de encontrar una solución a través de una de sus etapas la cual es la etapa de empatía este también considero que este método no es lineal es decir que puede saltarte etapas o retroceder de la manera en que gustes si lo ves oportuno y también creo que cuenta con una etapa que puede en la que puedes idear el máximo número de ideas que se te ocurran este en donde puedes crear soluciones bastante flexibles y variadas y otros de otros tres métodos de diseño que puedo compartir son el double diamond el proceso de diseño un método convencional que se encarga en decisiones iterativas a partir de objetivos planteados y el método de diseño Bruno Munari el cual se encarga en en una serie de pasos en los que se enfoca principalmente en definir el problema entender poder al usuario y en base a esto generar una solución y por último considero que las actividades relevantes para el correcto funcionamiento de un proceso de diseño son siete la primera es identificar la necesidad o conocer el problema este después definir el objetivo del problema tercero recopilar toda la información posible del contexto en el que nos encontremos después plantear un diseño de diseño en el que basado en la información recopilada este después idear las distintas posibilidades soluciones que se pueden plantear este el sexto prototipar y ya el séptimo es evaluar la idea presentada de la información recopilada y de la información recopilada